No se puede negar que las celebridades asiáticas dejaron su huella en el mundo de la moda en 2023. Desde los desfiles de moda más prestigiosos de París hasta Seúl, las celebridades asiáticas se vieron con toda su fuerza. Muchos cantantes, actores e ídolos del K-pop hicieron historia al ser los primeros asiáticos en ser embajadores de casas de lujo como Louis Vuitton, Dior e Yves Saint Laurent. Aquí está el resumen de Malay Mail de las celebridades asiáticas más influyentes en la escena de la alta costura este año. Empezando por el orgullo de Malasia, la actriz ganadora del Oscar Tanesri Michelle Yeoh anunció en noviembre que se había convertido en embajadora de la marca Valenciaga. Yeoh representó con acento agudo a la casa de moda con sede en París en múltiples eventos a lo largo de 2022 y 2023, el más famoso en el Festival de Cine de Cannes de 2023. Esto culminó con un anuncio de embajada, donde se ve a la estrella de Everything Everywhere o la atonce vestida con un elegante vestido negro. La moda es una forma de arte, escribió Yeoh en Instagram. No se trata solo de un vestido sino de la autoexpresión, de cómo te sientes con el vestido y de los valores que encarnas al usarlo. Es una forma de comunicar mi trabajo y quién soy al mundo. ALVN, Prada y el entrenador. Otro malasio que llamó la atención en la moda fue el actor y cantante ALVN o conocido como Alvin Chong. La talentosa celebridad representó con acento agudo a Malasia durante la Semana de la Moda de Nueva York 2023 con estilo. Vestida con un jersey de cuello alto negro y una chaqueta y pantalones plateados para el desfile Primavera 24 de Chouch. ALVN también apareció recientemente con una elegante chaqueta roja y marrón en el desfile Prada Primavera Verano 2024 en la Semana de la Moda de Milán en septiembre. En casa, también ha respaldado marcas de lujo como Vos, Dior y Dolce & Gabbana. Merken, YSL Beauty y Tiffany Coe. El actor y cantante Merken fue noticia en abril cuando se convirtió en el primer embajador malayo de la marca de belleza de Yves Saint Laurent, YSL Beauty. Más tarde, en septiembre, la joven de 22 años representó con acento agudo nuevamente a YSL Beauty en el lanzamiento de su fragancia masculina MYSLF en París. Merken vestía un atrevido traje negro sin camisa y conoció a la estrella de Elvis, Austin Butler. El artista es también el primer amigo de la casa malasio de la marca estadounidense de joyería de lujo Tiffany Coe. Nia Atasha, Victoria's Secret. Nia Atasha hizo historia en julio como la primera modelo malaya musulmana para la marca mundial de lencería Victoria's Secret. La joven de 27 años apareció junto a Miss Universo Malasia 2018 Jane Teo y la actriz y modelo tailandesa Yanni Tienfosuwan para lanzar la colección T-Shirt Bra. La campaña fue una de las muchas primicias de la marca, su primera modelo malaya musulmana y el primer equipo de producción exclusivamente femenino en colaboración con Women Photographers Malaysia. Honestamente, todavía estoy procesando todo y actualmente estoy en modo pellizcarme. La adolescente Nia no creería esto, le dijo Nia a E. Malasia en un evento de lanzamiento. Los usuarios malasios en línea inundaron las redes sociales con comentarios en su mayoría positivos deseándole lo mejor. Nuevos jeans, Levis, el creciente grupo femenino de K-pop, New Jeans, arrasó en el mundo de la música con éxitos como OMG y Super SHY. También dieron un gran salto al mundo de la moda al hacer honor al nombre de su grupo al ser los últimos embajadores de la marca del gigante del Denim Levis. El grupo K-pop celebró el 150 aniversario de los jeans 501 de la marca en septiembre. El grupo K-pop, Los Juicух Buenos Aires, Los Juic Gruentes, Los Juicicos los Formos en el México, Los Juicios los Ángeles. Los Juicivos los Ángeles.